Bueno Family Team, como venís voy a hacer una receta de rapes con almejas en salsa verde Y fijaos que oferta muy auténtica Ya vienen limpias, solamente es para juntarla con el marisco Y me voy a llevar dos, porque sale a un euro con setenta Fijaos, aquí lo pone el precio, mira a ver cariño, es más que eso Bueno Family Team, aquí tenemos los ingredientes, las almejas, el rape, ahí tenemos ojo con perejil, un cartónico de vino, harina y dos cebollas En primer lugar vamos a pasar por harina, el rape, que esté todo bien escurrico y le pasamos con harina Y lo ponemos en un recipiente, un plato, aparte Que esté todo rebozado con harina La verdad es una receta que te vas a chupar los dedos Está riquísima Doy el 100% por ellos Y nada, se la dedico a mi señora y a mi hijo Que la luz de mis ojos Y también la comparto con todos vosotros Family Team Porque ese es el mayor deseo Y alegría que tenemos nosotros para compartirla Y la podéis hacer mujeres a vuestros esposos O esposos a vuestras mujeres Es muy sencilla, rápida y está riquísima Que es para chuparse los dedos Reposamos bien el rape con harina Quería recordar que las cabezas las puse para hervir para hacer un caldo de pescado Para luego añadírselo a la receta Una vez que ya tengamos ya el rape ya pasado por harina Vamos a poner el recipiente de la sartén Un poquito de aceite de oliva Y vamos a sofreír los ajos Le damos fuego a tope para que los ajos ya se vayan haciendo Y cuando ya los veamos más o menos Que ya vaya a coger el color Como veréis Así ya es suficiente Le vamos a añadir la cebolla Y ya lo vamos a pochar el ajo junto con la cebolla Lo vamos moviendo muy bien Y lo vamos sofriendo como veis Luego aquí veréis le vamos a echar una cucharadita de harina Esto es para que luego espese un poco el caldo Removemos un poco bien Que se vaya mezclando toda la harina Con la cebolla y el ajo Si os gusta el video suscribirse Y ahí le vamos a echar los 200 ml de vino blanco Y lo vamos removiendo muy bien Para que la harina ya se vaya disolucionando junto con la cebolla y el ajo Le damos fuego alto para que se vaya quemando todo el alcohol Mmm Huele riquísimo Y como veréis ya le vamos a ir metiendo el wrapper Lo ponemos a fuego mínimo Para que el pescado se vaya haciendo poco a poco Y aquí lo rectificamos un poco de sal El wrapper es un marisco que no lo podemos hacer mucho Porque si no os se pone duro y pierde su aroma Su sabor Por eso es un pescado que es rápido Y es muy delicioso Y muy tierno también a la vez Lo vamos sufriendo poco a poco Y ese es el caldo que le he sacado Le he sacado como un vasico Del caldo del pescado Y ya le vamos a meter fuego rápido Para que empiece a hervir Aquí le he añadido un poquito de perejín con ajo Si os gusta el video suscribirse Dale un like, comentar, dale a la campanita Es una receta que sale muy deliciosa Os lo aseguro Y como veréis le vamos a añadir Ya justamente en las almejas Para que ya vaya escupiendo su agua Y así se haga la salsa Y coja su espesor Lo ponemos a fuego rápido Y tapamos Y ahí lo dejamos A fuego rápido Como veréis Ya va cogiendo temperatura Y ahí lo vemos ya que ha cogido todo el vapor ya Fuerte Lo remove un poquito Y le vamos a dar un poco la vuelta al wrapper Pues ya coja el sabor bien De la salsa verde Al vino blanco Y entonces volveremos a tapar Ahí lo rectifico un poquito Porque quiero probarlo para rectificar lo de sal Que está bien Y como veréis Y como veréis Fijaos que pinta Le sigo echando un poquito más de perejín con ajo Para que ya Pueda Adornar el plato Y ya lo tenemos hecho Ahora vamos a emplatar Echa un olor riquísimo Está muy bueno Es para chuparse los dedos Y fijaos la salsa Que rica Raspberry con almejas en salsa verde Fijaos Ese es el plato Es una maravilla Muchas gracias por vernos Y Si os gusta el vídeo Dadle un like Compartid Y ese es el plato Ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!